hola saludos como están bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda carmen aquí estoy como siempre cada domingo trayéndoles estas ofertas que realicé en cbs espero que ustedes hayan tenido un excelente día pues ya está un poquito tarde mil disculpas que yo este vídeo nunca se los puedo subir temprano porque la verdad es que este domingo es pues todos los domingos no es el único día que yo descanso y pues también hay que dedicarle tiempo a la familia y se me complica un poco ustedes saben si ustedes tienen hijos ustedes saben de qué le estoy hablando yo pero bueno ya sin tanto cuento y vamos directamente a las ofertas estas ofertas empezaron el día de ahora domingo 13 de diciembre y se van a terminar el sábado 19 el primer especial que yo realicé hice a tres transacciones y les voy a mostrar aquí cada cada una de estas transacciones a la primera oferta que yo realicé en la primera transacción hice tres ofertas hice la oferta del maybelline hice la del pantene y también hice la de los champús y amos real así es que aquí les voy a explicar oferta por oferta en los maybelline tenemos esta oferta que está comprado si recibes un y civil de 2 dólares yo decidí agarrar siempre los baby lips porque son los más baratos que están en la tienda así es que está a esos baby lips están por el precio de 4 dólares con 99 centavos entonces un total de 9 dólares con 98 centavos la caja roja está dando un cupón de 5 dólares para un producto maybelline o l'oreal así es que después de ese cupón me tocó pagar 4 98 me regresaron 5 dólares quedando esta compra gratis la otra oferta que realicé fue en los champús y amos real la oferta está gastas 20 dólares y recibes un y civil de 10 dólares decidí agarrar esos condicionadores por primera vez que los miraba había visto de otros pero a esos lo vi está interesante así es que voy a tratarlos a ver qué tal bueno entonces esos en mi tienda están por el precio de 10 dólares con 99 centavos entonces un total de 21 dólares con 98 centavos la caja roja me dio un cupón de 4 dólares de descuento en la compra en 18 en champú y utilicé un cupón manufacturero de 5 dólares de descuento en la compra en dos esos cupones salieron en el riso mina 12 6 después de esos cupones me tocó pagar 12 dólares con 98 centavos me regresaron 10 dólares quedándome esta compra por 2 98 o como 149 por cada uno y luego agarré la oferta de los panteles esta oferta de estos panteles es diferente a la otra de gasta 30 y recibe 10 porque en esa otra oferta califican las botellas más pequeñas ok estas son las botellas más grandes que son las de 20 20.1 onzas esas están a compras están a 3 por 15 dólares compras 3 y recibes un y civil de 5 dólares ok entonces en 13 son 15 dólares tenemos un cupón digital de 5 dólares de descuento en la compra en 3 y la caja roja me dio un cupón de 3 dólares de descuento en la compra en 9 dólares en pantene o herbales es así que después de ese cupón mi total a pagar fue de 7 dólares me regresaron 5 dólares quedándome esta compra a tan solo 66 centavos por champú que no me aparece un mal precio porque son las botellas más grandes y aquí les voy a mostrar el recibo espero que se pueda ver bien ahí está miren ahí están los pantenes en esta transacción como les dije pagué los pantenes los maybelline y los champú chiamoceray ahí está el cupón del pantene está el cupón manufacturero para los champú chiamoceray el cupón de 4 dólares en la compra de 18 y el cupón de tres dólares en la compra de 9 en pantene aquí utilice una gift card de la aplicación y bota de 20 dólares y también utilice una de facebook de 5 dólares así es que mi total a pagar era de 24 dólares con 96 centavos pero utilice 25 dólares en kifgar así es que mi total a pagar puede 1 94 creo 1 94 aquí pagué con 2 dólares y me regresaron 6 centavos y aquí es también en los 5 dólares por el pantene están los 10 dólares por los champú chiamoceray y están los 5 dólares de el maybelline ok así que ustedes pueden ver los cupones pasaron sin ningún problema vamos a la siguiente transacción en la siguiente oferta hice en la siguiente transacción es de la oferta de gasta 30 y recibes unisivir de 10 dólares y como ustedes ya pudieron ver me imagino el vídeo que es tanto que era la emoción que yo tenía por esta oferta porque me iba a salir a centavos yo les hice un vídeo en la tienda perdónenme pero tal vez no quedó tan también porque la verdad que me emociono tanto estando ahí en la tienda pero trato de cómo se llama de compartirle no esté pues las ofertas y dije yo voy a hacerles un vídeo aquí rapidito y bueno a ustedes ahí vieron los cupones que yo utilicé ok si tienen dudas sobre esta transacción vayan y vean el vídeo anterior y ahí van a ver qué cupones son los que yo utilicé bueno ahorita les explico entonces está la oferta de gasta 30 y recibes unisivir de 10 dólares aquí decidí agarrar los cinco productos de points esos están por el precio de 6 dólares con 59 centavos en 5 es un total de 32 dólares con 95 centavos ok aquí vamos con todos estos cupones la caja roja se portó muy bien conmigo y me dio unos buenísimos cupones aquí utilicé un cupón digital de 5 dólares de descuento en la compra en 2 también utilicé tres cupones de 2 dólares de descuento en la compra en uno de esos cupones salieron el smart source 12 6 soy me descontó 6 dólares también utilicé un cupón que me dio la caja roja de 4 dólares de descuento en la compra en dos en productos dice decía y que era para a cuidado de adulto también tenía un cupón de tres dólares de descuento de la compra en tres en tampas a tapones a pad o liner así que pasó sin ningún problema también ahora me dio un cupón de tres dólares de descuento para cualquier producto points y también me dio uno de un dólar de descuento en la compra en seis dólares en feminine care así que después de todos esos cupones mi total a pagar fue tan solo 10 dólares con 95 centavos pero me regresaron mis 10 dólares quedándome esta compra por 95 centavos si lo divido entre los cinco paquetes me queda a tan solo 19 centavos por cada uno 19 centavos y el precio era de 649 se me hace un excelente precio excelente precio la verdad ahorita les muestro el recibo para que ustedes puedan ver esta transacción como les dije fue la primera que hice estaba tan emocionada y perfecto salió todo así como yo lo estaba planeando así como se lo subí en el vídeo y aquí ustedes van a ver ahí está mire utilice 8 dólares en y si bien me tocó pagar 295 pero miren aquí están los 10 dólares que me regresaron por hacer esta compra imagínense 19 centavos está buenísimo el precio y por último hice la oferta de las chiles compras dos y recibes unis y vi de 10 dólares si escuchan por ahí es mi hija que está emocionada y jugando en su tablet ok entonces está allí le están por el precio de 9 dólares con 99 centavos por dos es un total de 19 dólares con 98 centavos la caja roja me dio un cupón de cinco dólares de descuento en la compra en 20 en rasuradoras y tenía dos cupones de tres dólares de descuento para cualquier gilet o vinos a un respirador a vinos esos cupones eran iguales con la diferencia era que el código era diferente y yo estaba pensando que si pasaba o no pasaba pero yo dije bueno voy a intentar y si pasó sin ningún problema así es que ahí me descontó 6 dólares adicionales también utilicé dos cupones de dos dólares de descuento en la compra en uno que salieron en el png mi total a pagar fue de 498 pero me regresaron los 10 dólares quedándome con una ganancia de cinco dólares y dos centavos buenísima esta compra recuerden que la vez pasada la semana pasada estaba de verdad que me dolió el alma haber pagado cinco dólares por una gilet y ahora imagínense esos cinco dólares que pagué la semana pasada prácticamente ahora yo le gané así bien así que mira aquí les voy a mostrar así que estoy muy contenta como les digo en esto de los cupones puede ser que uno pues le salga bien la compra pero otra vez es uno se equivoca y pues todos nos equivocamos ustedes saben verdad aquí les voy a mostrar recibo miren aquí está están los cupones todos pasaron sin ningún problema utilicé a un ICB de cuatro dólares y pague pues 98 centavos más los impuestos y aquí están miren los 10 dolaritos aquí están los 10 dólares en ICB así que yo muy feliz con esta compra que realicé espero tengan una bonita noche días no sé qué hora me van a ver pero bueno a estas son las compras que yo realicé por el día de ahora cuídense bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo adiós bye